¡Hey! ¿Qué tal Rijo Gamers? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rijo Games Si tienen un juego de Steam y quieren definitivamente eliminarlo de su cuenta No te muevas, que este tutorial es para ti Bueno, aquí estamos de vuelta y como dice el título y le decía en la introducción de este video Les voy a enseñar a eliminar completamente de su cuenta de Steam un juego Con esta forma ya no lo tendrán por ahí oculto, ni que nada de nada, no Simplemente se va a eliminar el juego Aquí hago un paréntesis, si quieren desinstalar un juego de Steam, no saben cómo hacerlo, están dudosos Yo les estoy dejando aquí arriba una tarjetita donde creé un tutorial sobre ese tema Que estoy seguro va a arrojar luz a esas dudas y los va a dejar tranquilos, ¿ok? Pero también si quieren eliminar partidas de sus juegos de Steam También les estoy dejando aquí arriba una tarjetita para que puedan eliminar las partidas de sus juegos Y comenzar ese juego que tanto les gusta desde cero Pues bueno, vamos a comenzar inmediatamente con el tutorial Lo primero que vamos a hacer es irnos a la biblioteca y buscar este juego En este caso yo tengo varios aquí, tengo una buena cantidad de juegos Pero bueno, el que no quiero es este Se llama Sid Meier's Civilization 3 Complete No sé, no me llama la atención, no me gusta, el punto es que lo voy a eliminar Entonces ya teniendo seleccionado el juego Nos vamos aquí donde dice página de la tienda Cabe recalcar algo, si no tienen esta vista en su cuenta de Steam Esto se cambia aquí arriba, ¿ok? Si eres novatico y estás comenzando en Steam Bueno, se cambia aquí arriba a las listas Para que lo pueda ver de esta manera Entonces seleccionamos el juego y nos vamos aquí a página de la tienda Esto nos va a llevar a la página, ¿verdad? Que tiene que ver con dicho juego Y copiamos el nombre del juego directamente ¿Por qué? Porque necesitamos esto para ir directamente al juego que queremos eliminar Entonces lo seleccionamos, clic derecho y le damos a copiar ¿Ok? Ya lo tenemos Entonces nos vamos aquí a ayuda y buscamos soporte de Steam Y por esto es que casi no encuentran esta opción Porque está como bien oculta Parece que a la gente de Steam no les interesa que borremos los juegos de la cuenta Entonces aquí me están apareciendo los productos recientes que yo he utilizado Si ese juego que tú quieres eliminar es uno que ya utilizaste Pues te va a aparecer aquí en el listado Si no, nos vamos aquí abajo y colocamos el nombre Obviamente el nombre que copiamos Hacemos clic derecho y elegimos pegar Ok, aquí lo tenemos Vamos a darle a Enter Aquí ya lo tenemos Aquí arriba En productos apareció Miren, es este Sid Meier's Civilization 3 Complete Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a seleccionar Nos va a enviar a esta pantalla Y aquí nos dice algunas cosas que podemos reportar En temas de problemas Como si falta algún DLC Tengo problemas con la clave de producto Etcétera, etcétera, etcétera Pero la opción que nos interesa es esta Quiero eliminar este juego permanentemente de mi cuenta Hacemos clic acá Bien, esto nos va a mandar obviamente Hacia otra página Para que confirmemos que realmente queremos eliminar esto Entonces, aquí está la opción De acuerdo Eliminar los juegos enlistados de mi cuenta permanentemente Si lo hiciste por error Pues le das aquí y vuelves atrás Pero en este caso No me interesa ese juego Y le voy a dar aquí De acuerdo Eliminar el juego Se va Adiós Chao, chao No te quiero en mi cuenta Clic Y ya se ha eliminado permanentemente de mi cuenta Está en este caso DJ Rijo O Rijo Games Volvemos a la página de inicio de Steam Y vamos a ver si buscamos por acá A ver qué pasa Nos aparece el producto Pero ya esta vez No me aparece eliminarlo Porque yo no lo tengo ya en mi cuenta Y si buscamos en la biblioteca Vamos a ponerlo aquí en buscar Pues miren Tampoco me aparece Así que mi gente Esta es la forma En que pueden eliminar Definitivamente Un juego de su cuenta de Steam Recuerden Esto no tiene vuelta atrás Si eliminan su juego Ya no lo van a tener En su listado Van a tener que volverlo a comprar O bien Buscar alguna otra clave por ahí Para poder integrarlo nuevamente Pues mi gente Si les gustó este tutorial Por favor Denle manita arriba Compartan el video con sus amigos Para traer cosas Súper interesantes Aquí al canal Así que cuento con su ayuda Por favor Compártanlo con sus amigos Y nos vemos En el próximo gameplay Tutorial No sé qué va a ser Pero el punto es Que nos vamos a ver pronto También síganme en las redes Nos vemos Hasta la próxima Chau chau